Test, test, ok, ok ¿Quién anda ahí? Wee, wee, wee ¿Y cómo suena en el 2013? Así Sin complicaciones No complique real estilo Right again Te lo dice otra vez Es que esto es así Así de sencillo como lo vengo a decir En la vida hay que vivir No simular, no solo fingir No te compliques más y cuéntame algo de ti Ahí te va Yo vengo de escuela pública Entra el extraordinario de mate y de física Donde interna se vuelve la lucha Por sobrevivir en un entorno que ensuciar La imaginación y lo creativo anula Lo siento pero no, no me gusta Les dejo el uniforme, ya no me sofogen Yo quiero aire puro y un nuevo horizonte Lo siento pero no, no me gusta Me asusta y me incomoda su oculta estructura Corrupta e injusta Les dejo sus herramientas Gracias por los números, gracias por las letras Pero es que no, no me interesa su sistema vertical Lagado de reglas, absurdas e insultas Que lo único que provocan es que toda la gente Ande a ciegas y a oscuras Yo traje la linterna, enciendo el sonido Tomo el micrófono y continúo en mi camino I got ilmao y bien tranquilito Con todo muy bien guardado siempre en los bolsillos Y viendo de favor dejen entrar a mis amigos Porque venimos en bola y trajimos hasta los niños Sin complicaciones y bien organizados Paso a paso venimos llegando Y es que esto es así Así de sencillo como lo vengo a decir Mira la vida es algo así Algo sencillo de definir Porque esto es así Así de sencillo como lo vengo a decir En la vida hay que vivir Y hay que cantar sobre el ritmo Porque esto es así Así de sencillo como lo vengo a repetir En la vida hay que vivir No simular, no solo fingir No te compliques más y cuéntame algo de ti Por favor Que esto no es una novela Tampoco es el Big Brother Mucho menos un tal show donde le pagan a los actores Aquí eres uno más, como todos los demás Y le tienes que entrar Esa es la vida real Real Elástica, así es Recuerda que acá se respira Se siente, se come Se gata, se camina, se corre Se sufre, se llora, se pierde Se baila, se canta, se goza Pero por sobre todas las cosas en esta nueva vida Se agradece Que salga el sol La luna y la luna y las estrellas Se agradece Que siga girando la rueda Se agradece Se agradece Que haya alimento en la mesa Se agradece Que se me cayó el billete Ni modo Se agradece Ajá, ajá, ajá El real estilo Servidor y amigo Calmao y tranquilito Siga mi recomendación Estimada amiga Estimado amigo No se complique Rompa las presiones Y libérese de las prisiones Everyday ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Boom!